En otras noticias, durante varios días, el miedo se apoderó de los comerciantes del municipio de Copacabana, pues según las autoridades, varios hombres llegaron hasta algunas tiendas, exigiendo que sólo compraran una marca de arepas que ellos mismos suministraban. Sin embargo, y gracias a las denuncias de la comunidad, ocho personas fueron individualizadas. Seis vehículos inmovilizados y más de dos mil paquetes de arepas fueron destruidos por las autoridades. Según las autoridades, de puerta en puerta, un grupo de personas aún sin identificar intimidó a centenares de comerciantes durante ocho días en el municipio de Copacabana. Recibimos en la estación de policía y en la secretaría algunas llamadas de la comunidad, de algunos comerciantes, informándonos que venían varias personas recorriendo las tiendas del municipio. Y diciéndoles a los tenderos que a partir del día siguiente sólo podían comprar algunos elementos, algunas arepas de cierta marca y eso generó una cantidad de situaciones un poquito complicadas por el temor de la comunidad. Sin embargo, y aunque aún no se conoce una denuncia formal, gracias a la ayuda de la comunidad, ocho personas fueron individualizadas. El decomiso por parte de las inspecciones municipales de policía de aproximadamente dos mil paquetes de arepas y la orden de disposición final por parte de la Secretaría de Salud de esos mismos elementos por no cumplir requisitos de salubridad. Igualmente se logró por parte de las autoridades de tránsito la retención de algunos vehículos por no cumplir con las normas de transporte de alimentos. Las personas capturadas quedaron a disposición de las autoridades para ser juzgadas por el delito de constreñimiento que tiene una pena mínima de dos años de cárcel.